Loreto es una novela sobre la calle, sobre las calles bravas, en este caso, las calles bravas del Callao. No alude, obviamente, al departamento de la Selva Norte, sino a Don Giron Loreto, que es un barrio bravo donde impera la ley del más fuerte, imperan las pandillas que están todo el tiempo peleando entre sí y donde la policía para ingresar lo hacen en camiones, con armas de guerra. O sea, siempre me despertó un gran interés averiguar de qué trataba, cómo se desarrollaba, digamos, la vida en este tipo de lugares. Aquí nos hemos concentrado, en el caso de Loreto, en un barrio que se caracteriza justamente por eso, por tratar de sobrevivir y a costa generalmente de los negocios ilegales, de los cupos y de todas estas formas de delincuencia que son las únicas alternativas muchas veces para la gente que vive en estos lugares. Me interesa la ferocidad humana, me interesa los niveles de violencia que vive la ciudad, me interesa cómo se vive allí, dentro, cómo se crece. La novela, y esto es una palabra clave, crecer, la novela es una novela de aprendizaje. El personaje principal, Silverio, crece en este clima de violencia como si estuviera creciendo en el bravo, pero no es el bravo, es la ciudad, y este barrio está incorporado a la gran ciudad formal. Silverio es un muchacho que vive una experiencia traumática cuando ve un crimen, cuando ve que se comete un crimen y que la ley del barrio, las leyes secretas del barrio, es que va a ser callado, no hay que denunciar este crimen. Y esto se da simultáneamente con el descubrimiento de una chica muy bella del barrio, siempre hay una, en cada cuadra o cada dos cuadras siempre hay una chica muy atractiva, pero en este caso es la chica que se convierte en el móvil, en el factor motivador para el crecimiento, para el crecimiento como chico de barrio y como persona. Puede ser peligroso, pero también es reconfortante. Es cierto, todas mis novelas callejeras, yo tengo una obra dividida entre cuentos que ocurren más bien en la clase prudeza, limeña, y novelas que ocurren en la calle, como Caramelo Verde, Puta Linda, hasta que no vienen los perros. Son todas, de una u otra manera, historias de amor, historias de amor en la adversidad, en un contexto muy complejo, muy difícil. Hola amigos, yo soy Fernando Ampuero y los invito a leer mi nueva novela, Loreto, una novela sobre las pandillas en el barrio del Callao. Yo también soy un amante de los libros.